hola por qué estás deprimido hola paula no estoy deprimido mirando esta flor y cada petado me hizo pensar en los ministerios el de educación el del trabajo el de comunicaciones etcétera pensaba en ellos y a propósito sabes que hace poco fue la primera emisión de notiseñales si generó un gran impacto esta flor además me evocó a diego lópez diego lópez líder comunidad sorda diego lópez y recordé su solicitud de organizar una mesa de trabajo con diferentes entes académicos para concertar una solución futura a distintos aspectos que nos atañen creería que podríamos invitar a acedus educadores sordos de colombia corp sac corporación sordos académicos de colombia a corp sac y acedus y claro debemos convocarlos estos dos organismos están conformados por profesores sordos titulados así es correcto es buena idea será que sólo invitamos a esos dos organismos ministerio de educación nacional el ministerio de educación claro estoy de acuerdo al ministerio de educación es importante saber su postura sus procesos enterarnos que están haciendo perfecto hay que invitarlos a nuestra segunda emisión viernes 25 de febrero 7 pm perfecto no se pierdan nuestra segunda emisión de notiseñales así es que ansias nos vemos chao